Buenas noches raza, dicen que este party ya se ha acabado, así que hacer desmadre y amentar madre, nosotros somos sentencia, encenada, hardcore nacional. Intoxicado Nos da mucho gusto estar con la Plueba Ensenada, desde 1980 y síganse en las ángeles, el encenadense. La Plueba Ensenada La Plueba Ensenada Intoxicado 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 Como canción, como distracción En mi cerebro, hasta mi canción En mi cerebro, hasta mi cerebro Gracias, poseído